Y ahora tenemos que presentar al Juanfer argentino, no al Juanfer que va a jugar mañana, sino el que juega bien todos los días, desde su decir, desde su pensar y su saber, el querido Juan Fernández que está aquí con nosotros, Juan bienvenido, esta es tu casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, excelente. Estoy sorprendido, voy a arrancar por un tema que le iba a tocar casi al pasar, pero no dejo de sorprenderme. La elección del nuevo entrenador del Inter en Miami. No es becacese, voy a decir algo seguramente incorrecto como de costumbre, ¿no? Pero uno ha generado en la vida, si fuera una adivinanza, yo diría, no es becacese, pero es beca. Total. Una vez más es beca. No, no, me imagino ese vestuario, le contamos a la gente, porque no todos tienen que saberlo, que Javier Mascherano, hombre al que Chiquitapi entendía que era el elegido, fracaso tras fracaso, y decía que era el elegido, y lo elegía, y lo volvía a elegir, convencido que era Mascherano, ante el primer llamado lo dejó en banda. Alias David Beca. Yo le voy a empezar a decir David Beca a Mascherano. Mascherano es el nuevo técnico del Inter de Miami, y para algún malpensado, quiero decir que el equipo le va a armar Mascherano. No es Mascherano más 10, como decía Diego. No, le va a armar el equipo Messi. Ustedes saben bien inglés. ¿Cómo se dice no se pudo en inglés? Igual en Miami se habla mucho castellano, no hace falta que diga. No, we can't se dice nada. No se pudo, no pudimos. Yo tuve francés, no no soy inglés. La acepción no se pudo. Está en inglés como... We can't do it. Igual tenemos tres meses para pensarlo, porque es lo que... Esto va a ser dicho dentro de tres meses, aproximadamente. ¿Cuánto va a tardar en aparecer la foto de Mascherano llorando con el saquito del Inter Miami? ¿Con la camiseta rosa? Claro. Lleando para abajo, no sean mal. No, vos. Bueno, lo cierto es que... Vos estás usando tu título de habilitante, yo ya no lo uso hace rato. Después de la salida de Tata Martino, quedó confirmada la llegada de Mascherano de manera abrupta. Es más, voy a contar algo. Hoy a la mañana en el noticiero, yo hablé de Javier Hernández como el candidato, pero para que sea más entretenida mi columna, lo nombré a Mascherano medio al pasar. ¿Saben quién es el otro candidato? Me dijeron Mascherano, pero dije, no va a ser Mascherano. Claro. Como cuando Bergoglio podía ser el papa. Sí, tal cual. Viste que lo mencionaban, pero porque... Bueno, Javier Mascherano, que deja a las juveniles, que de hecho tiene el predio olímpico ahora en enero, va a ser uno técnico del Inter Miami. Es más, si no empezó en breve una reunión, chiquitapi a Mascherano en el predio. Es más, creo que con Messi. Porque me parece que Messi todavía no se volvió. No se volvió a Miami. Creo que está acá porque en breve arranca las vacaciones, el Inter Miami quedó eliminado, o seguramente vuelve a Miami, pero más adelante, para terminar de darle forma a esta nueva decisión de que Mascherano vaya a la MLS. Es una decisión que seguramente, obviamente, tiene mucho que ver con Lionel Messi. Mucho. Algunos me dicen como que Lio, entre comillas, está aburrido en Miami. Aburrido en el sentido que como que es un lugar donde no se haya tanto... Cuando vos ves el Inter de Miami, que empezaron jugadores argentinos, pero Weygan, Federico Redondo, Fede Redondo, el chico que jugaba en Racing, que jugó 10, 12 partidos nada más. Ya me va a salir el nombre, jugaba el número 6. Exactamente. Bueno, Matías Rojas, que no es argentino, paraguayo, pero que tuvo mucha cosa acá. Es como que está cada vez más rodeado de jugadores argentinos. Eso es porque no debe, qué sé yo, el Inter de Miami. Cerrado de Amigos, Suárez, Jordi Alba, Armón, un grupo de amigos. Medio el cosmos de Lionel Messi, en vez del cosmos de Pelé. Qué mal me dejaste con este nombre ahora. Ah, viste cuando... Lo tengo ahí. Eso siempre se resuelve a las 3 de la mañana, en familia, todos durmiendo. Y te mando un mensaje. Rocio Virado Díaz, ¿no? Uno se despierta así como, tac, y tira el nombre gritado que ya fuera de contexto. No, sí, con A empieza. Vos, yo... Sí, me sale como alguien. Qué bronca me da. Bien. No puede. Tomás Avilés. Claro, Tomás Avilés. Qué lindo. Sí, señor, que jugó con Gago. Tomás Avilés. En el Racing de Gago. Bueno, lo cierto es que Macherano va a estar viajando en los próximos días. Va a ser nuevo técnico del Inter de Miami. Tema número 2. Hoy hay nuevas pruebas libres para Franco Colapinto. Y 3 de la mañana la clasificación. Ayer no anduvo muy bien, pero escuchaba los entendidos y leía que es un circuito que él no conoce, nunca lo corrió, más que en el simulador. Fue advertido por una mala maniobra. No se sintió cómodo y alguien me contó hoy que el auto llegó con lo justo. Él no estaba cómodo con el auto. Recordemos que en Interlagos, hace 3 semanas, tanto él como Albon, hicieron pelote el auto. Lo rompieron. En algún momento estuvo en duda que Williams llegue a armar los dos autos para esta competición. Llegó con el tiempo justo. Él no lo dijo porque ya es demasiado, sino quejarse del auto. Pero él no se sintió cómodo con el auto. Yo que lo mío con la vara de la farándula. Sí. Por favor, necesito que vaya bien. Pobre, porque me están destruyendo. Sí, yo también. Pero decíamos el otro día que está a punto de un día ponérsela contra el talud porque por meter un fueguito mientras maneja. Igual, yo voy a decir algo. A mí me preocupan los que están agazapados esperando que le vaya mal para cargarle lo que fue su semana con... La china. La china. Envidia. No, 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 no me gustaría. Sí, sí es verdad que él necesita, no digo romperla, pero hacer una buena carrera. Claro. Se está jugando mucho. Necesita hacer una buena carrera. Más allá de la dificultad del auto, lo que a él depende, tiene que estar bien. De hecho, ayer casi choca. Ahora, buenos reflejos para evitar eso, habla bien de él, pero necesitamos que hoy o mañana en realidad, porque es 3 de la mañana, una buena clasificación, pero además que haga una buena carrera. Por eso no me gusta esto de estar en la casa porque si viste, qué rápido se le subió la fama a la cabeza. Se terminó la mentira con la pinto. Ay, no, esa frase, esa frase, entonces... La verdad es que también apareció, subió la espuma muy rápido, ¿no? Alguien diría, subió a tazas chinas, pero... Es que ahora, por supuesto, pero... Se metió en el medio de la competencia. Sí. Vení, pibe, manejada del William hasta el final. Claro. No lo hizo mal. La última carrera en Interlagos, mucha lluvia, circuito complicado, no la pudo terminar, primera vez que no la termina, pero en estas tres semanas pasó mucho. El tema de su continuidad y el tema de su exposición mediática quizás demasiado marcada de acá, ¿eh? Porque allá lo ven como normal, también. Fue a comer con una chica. Ah, ok. Por ahí no conocen tanto el... No quiero, no. No se metieron a Wikipedia. Claro, claro. Pero no importa. Él eligió y se enamoraron, chicos. No se enamoraron. Bueno, bueno, que me gusta. Alguien que cree en el amor, Juan Fernández, siempre. Él es el amor, no es que cree en el amor. Yo también creo. Y vos qué... ¿Por qué? Podemos hacer un pequeño careo. ¿Por qué Juan Fernández cree que se enamoraron? ¿Qué es lo que ves? Y después Eugenia Blanco nos va a contar a su juicio por qué no los nota enamorados. Porque la relación viene desde hace rato. No es que fue un flash a primera vista. No. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo? Los dialoguitos, charlar. Hace dos minutos dijimos, lo mismo ha pasado con Nick y Nicole. ¿Y Gensos Fernández? Uh. No, Nick y Nicole y Colapinto se machearon ahí por Twitter también. Colapinto fue una ametralladora de fuegos. Es Rambo 4. Claro, ¿no? ¿Verdad? A las 3 de la mañana hay que encender la televisión, digamos. 3 de la mañana. Sí. ¿Ustedes se van a despertar? Eh, no. ¿La china se despertará? A mí me puede ser un resonador y me quedo dormido. Me da miedo a las 3 de la mañana si es de auto, porque me da miedo a me ganar al colegio. No, por favor. No lo voy a pasar. Yo en esta historia, disculpá. No, no, no. A mí me preocupa el perdismo agazapado que lo está esperando. Que le vaya mal y que lo destroce. Y aparte, ahora son las 3 carreras seguidas. Claro. No es que hay tiempo. Son los 3 fines de semana que vienen tienen las 3 carreras. O sea, en 3 semanas se define el futuro de Colapinto. Veamos cómo le va hoy. 3 de la mañana, clasificación. Te quiero hacer una pregunta de fútbol y se la estoy haciendo a la persona indicada, porque haces de la verdad tu razón de ser, Juan. Ayer perdió River 2 a 1 frente Independiente Rivadavia, pero más allá del resultado, que de verdad no sorprende tanto, en tanto y en cuanto, todavía el River de Gallardo no parece el River de Gallardo. Podría ser un poco el River de Michelli, mejorado o empeorado. Pero sí me llamó la atención, después de ver a Gallardo dirigiendo 8 o 9 años a River, cuando ganó todo y se transformó en lo que es, no recuerdo un partido donde Gallardo tuviera que meterse en el campo de juego a separar. Mirá que pasó lo del gas pimienta y algunas otras cosas. Pero ayer vi como un River, más allá de lo futbolístico, desbordado como medio un incidente de Kermés y Gallardo ahí en el medio teniendo que parar todo. No sé, lo vi como todo más humano. River muy nervioso y él como... Antes era como con una mirada a Gallardo. Sí. Viste, el Pitti Martínez corriendo a Villa 50 metros, tirándose adentro de la escalinata, como que hay... de mínima River está muy nervioso y Gallardo no parece poder calmar eso. Yo estaré a cambio. Si en el banco estaba Demichelis, lo primero que decíamos es, esto a Gallardo no le pasaba. Esto a Gallardo no le pasaba. Claro, exactamente. Y le pasó a Gallardo. Y le pasó a Gallardo. Porque la Copa se jugaba en tu cancha. Si estaba Demichelis decíamos, esto a Gallardo no le pasaba. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé los que creen que Gallardo volvió demasiado rápido. Pero agarró un equipo cansado mentalmente. Para el grupo fue un montón. Demichelis, todo lo que se habló de Demichelis, salida Demichelis, mercado de pases, dos mercados de pases tuvo River. Trajo jugadores con Demichelis, lo echaron, llegó Gallardo y lo mismo que habían posado con la camiseta, llámese Valentín Carboni, posó y no jugó. Gattoni, Vareiro, jugadores que trajo de Michelis que Gallardo no los quiere. Es como que River llega agotado, cansado mentalmente, fisurado. Con el plantel que tiene, no pelea por nada. Claro, habrá que ver como el próximo libro de pases. Dicho esto, ¿se acuerdan cuando Fontana Rosa marcó en el Congreso de la Lengua la diferencia entre decir boludo y pelotudo? Sí. Qué chico pelotudo que es Villa, ¿eh? Qué pibe pelotudo. De verdad lo digo. Te indigna una persona que tiene hechos probados de violencia, ¿no? Que hoy por hoy está algo así como en libertad condicional, porque todavía te da la nafta para festejar un gol haciendo pa, 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 pa. Igual que no, pa, 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 pa. Jugar al fútbol, si podés, que tampoco es que es Mbappé, y entendés que sos alguien que tendría que mostrar como, por lo menos, ya que, no es que te mandaste una macana, ya mostraste que sos una persona violenta y cobarde, por lo menos, no hagas de un partido de fútbol algo como lo que hiciste ayer. Realmente me sorprende, ¿no? Sí. ¿Qué tiene arroz en la cabeza? A ver, yo conviví con Villa mucho tiempo, en Boca, yo conozco el día a día y lo veo cómo se maneja, y no me sorprendió lo de ayer. Claro, bueno, pero por eso el fútbol se debe a un debate en esta idea de, mientras corra rápido y le pegue bien al arco, hay jugadores que, viste, como, te das cuenta que no honran el fútbol en general, es como alguien, a mí me irritaría aún teniéndolo en mi equipo si fuera hincha independiente de Rivadavia. Yo digo que hay situaciones que vos tenés que saber manejar y guardarte. Villa la rompió ayer, eh, no lo voy a negar, la rompió, River fue un desastre, Villa solo se lo ganó. Pero, eh, ahora, metés el gol sobre el ahora, anda a festejar el vestuario, no te expongas, tenés todas las de perder. Que ni siquiera hizo el gol él. No. Además. No, no lo hizo él. Hizo el desborde, pero, eh, algo más que, eh, con esto de River y su inseguridad, el gol que hace Villa a los seis minutos, si fuera en la play, o en un jueguito del Sacoa, es el gol que más probablemente te haga Villa. Claro. River habrá ensayado cómo parar eso, la diagonal de Villa, y después de afuera hacia adentro, para pegarle al segundo palo. Mil goles hizo así. Entra River a jugar y en los seis minutos le hace ese gol Villa. Por eso digo que hay como un River que lo debe querer que termine ya el campeonato. Necesita eso, necesita al final del campeonato un River que quedó a ocho a falta de doce. A mí me da un poco de pudor de si está fuera, pero creo que no le da. El partido del ayer. Claro. El partido del ayer. Quedan doce puntos en juego, River quedó a ocho. Mañana juega Huracán con Boca. Diez menos cuarto. Ah, chico, es viernes quince y veintisiete y no está jugando Riestra. Rarísimo. Que va. Perdona a la gente. Ibarraca tampoco. Ibarraca tampoco. Eh, ¿qué pasó viejo? Es feriado nacional. Hay que averiguar. Claro. Hay que averiguar. Y mañana, más allá de Huracán-Boca, este partidito que hay a las cinco de la tarde. Para vos, para vos, te pregunto. Sí. ¿En qué puesto lo ponés? Hablamos de Racing Crucero, finales sudamericanas. Sí. Es el más importante, no de la historia, de los últimos cincuenta años. No, eh, tengo muchos amigos de Racing, tengo mucho chat, viste, uno se va nutriendo cuando es periodista deportivo de todo, de qué va sintiendo todos. Yo creo, si me preguntas a mí, que el partido más importante de Racing en los últimos cincuenta años fue el que le permitió ser campeón después de treinta y cinco, ¿no? Como había que ser campeón después de treinta y cinco años. ¿Vos hablabas del partido con Vélez? Claro, como quebrar esa racha, me contaban un par de amigos, ha sido en la historia de Racing más importante que cualquier otra cosa. Pero el partido de mañana es un partido, obviamente, muy importante porque hace que la, si se da el éxito, que se, esto lo digo sin ironía, obviamente, que se reabra la vitrina de Racing. Racing tiene tres copas internacionales, no más. Sí. Entonces, en esta era moderna, la última fue en el ochenta y ocho, ganar la sudamericana para Racing y te da la chance de jugar la recopa, ya te pone, recordemos que cuando Gallardo llegó a River, River tenía cinco copas internacionales, ¿eh? Contra, no sé, quince o dieciséis de Boca. Dieciséis. Sí. Había una cosa dispar y, bueno, hoy River tiene doce, trece copas internacionales a partir de una buena década, por ejemplo. Me dejaste pensando que ese campeonato de Mostaza quiebra una racha. Treinta y cinco años de sequía. Asunción, van a hundir Asunción, pantalla gigante en toda la ciudad, Costanera Norte, Costanera Sur. La gente de la seguridad no puede creer de dónde salen tantos hinchas de Racing. Por lo que están marcando, más o menos es así, de verdad, mañana va a haber cinco mil hinchas de Cruzeiro y treinta y cinco mil de Racing. Claro. En el estadio. Sí, pero hay cuarenta, ahora, ¿eh? Falta los que lleguen mañana. Cuarenta mil hinchas de Racing en Asunción. No todos con entrada. Una locura total lo de la gente de Racing que despidió al equipo acá con una caravana impresionante. Así que veremos mañana, cinco de la tarde, final de Copa Sudamericana. Juan, gracias por ser como sos. Es un placer. ¿Cómo agradecerte? Es impresionante. No le quiero hacer koala a Juan porque por ahí se cae, porque es más o menos de mi tamaño. Siempre le prometo hacerle koala a Eddie. Pero un día te vas a ganar el koala. ¿Tenemos algo, eh, padre? Claro que sí. Le agradecemos a Camisetas Nani. Compra y venta de camisetas nacionales e importadas. Estampados de números y nombres originales. Encontralos en Malavia 677. Es en Millacrespo. Si no, también los podés buscar en Instagram como arroba camisetas y on bajo nani. Todos los deportes se ven.